La lección bíblica para el día de hoy lleva por título de los abismos de la tierra. Vamos ahora al Salmo 71 y justo los versículos 19 y 20 dicen así. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Interesante declaración que hace el salmista. Recordemos, en el Salmo 49, el salmista hace el contraste entre el hombre necio y el hombre sabio. El hombre necio confía en sus riquezas, en su poder, en su nombre. El hombre sabio confía y cree en Dios. Ahora en el Salmo 71, él está expresando su fe en Dios que le va a dar nueva vida. ¿Y por qué él menciona eso? Porque resulta que en el Salmo 71, lo que él está reconociendo es que en ese momento estaba rodeado de enemigos que le querían ver el mal y más allá querían quitarle la vida. Entonces, en el Salmo 71, el salmista lo que hace es un recuento de cómo Dios ha sido grande con él. Y por ejemplo, dice así la palabra del Señor. Desde que yo nací, dice él, has estado conmigo y se vio tu poder allí. Y luego dice también el versículo 7, bueno, me has enseñado en mi juventud. O sea, él dice, ¿estuviste conmigo en mi niñez? Ahora, en mi juventud me enseñaste, me guiaste. Y luego dice así, te reconozco porque has sido mi refugio en todas las edades. Ahora él está diciendo, niño, joven y adulto, tú has sido mi refugio, has estado allí conmigo. Y entonces, él dice así en el Salmo, por eso dice, eres mi roca, eres mi refugio, eres a donde yo voy, eres el lugar seguro para poner allí mis pies. Pero luego el salmista agrega, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. La expresión de los abismos de la tierra podría entenderse literalmente como una alusión a la futura resurrección física del salmista. Y aquí algunos miran que bueno, se refería a algo emocional que él estaba pasando y que Dios lo levantaría de allí. Y puede ser. Sin embargo, está haciendo mención que cuando la situación está difícil, la amenaza está más cercana y pareciera que humanamente no hay salida. Para Dios sí hay salida. Aún cuando podamos estar muertos, él dice, el Señor me volverá a dar vida. Estaba, por supuesto, seguro de la resurrección en el Señor. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera. En definitiva, sea cual fuere nuestra situación, Dios está allí. Tiene interés. Y en última instancia, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera, la vida eterna que tenemos en Jesús después de nuestra resurrección, cuando Él venga por segunda vez. Y lección número dos. Todos hemos tenido terribles momentos de desánimo. Sin embargo, al recordar cómo Dios ha estado con nosotros, podemos confiar en sus promesas para el futuro. Dios nos sacará del abismo de la tierra. Esa es una bendición para los que creemos en Él. Dios te bendiga. Soy Hebreo Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!